¡Viva el Rey! ¿Estás jugando conmigo? ¡Sí, mi amor! ¡Claro que sí! ¡Bravo! ¡Me ha dicho que sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Mi amor! ¡Québooks que sí! ¡Bien! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Gracias! ¡Vamos, León! ¡Talabena! ¡Talabena, León! ¡Talabena, León! ¡Talabena! ¡Viva, Talavera! ¡Y nunca te desentirás! ¡De momento de vivir en esta ciudad! ¡Camina conmigo, grande! ¡Viva, León! ¡Viva, Talavera! ¡Viva! ¡Viva, León!